Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperado ¡Woo!